El torneo Apertura, organizado por Liga Dolorense de Fútbol, tuvo su continuidad el pasado domingo con la disputa de la quinta fecha de dicho certamen. No hubo resultados que se registraran y que tuvieran alguna posibilidad de marcar cambios en las tablas de posiciones. Lo que sí, destacamos la goleada de defensores en carácter de visitante en Las Rosas, el triunfo del equipo de Peñarol de las Encrucijadas visitando a Sargento Cabral y por supuesto otros resultados que damos a conocer. En el marco de la zona A, decimos que en cancha de Fátima el local derrotó a Juventud Unida de Saucia Arriba por tres tantos contra uno. Martín Donda, Jorge Lobagnini, Martín López marcaron los goles de Fátima, Carlos Fredes el único tanto de Juventud Unida. En San Vicente, el dueño de casa derrotó a Los Olivos por 3 a 0, José Altamirano en dos oportunidades y César Zárate los goles de San Vicente. Comercio, en su cancha y en uno de los partidos más destacados le ganó a Sarmiento por 2 a 0. Julio Ormaeche y Fernando Pérez anotaron los goles del conjunto Pito Juan. Como decíamos, en Las Rosas, el dueño de casa recibió a Defensores del Oeste, quien le ganó por 5 a 3. Los goles del elenco local Guido Di Vela, Sebastián Arguello y Marcos Olmedo. Anotaron los tantos de Defensores, Gabriel Peral en tres oportunidades, Matías Agüero y Guido Di Vela en contra. En San José, el dueño de casa perdió ante el Esportivo Atlanta por 1 a 0. Fernando Zúñiga anotó el único gol de Atlanta. Por la zona B, en Barrio La Feria, Huracán derrotó a Defensores del Ullaba por 1 a 0. Nelson Oviedo, el único tanto del globito de la feria. Juventud Unida de La Paz, empató con Barrio Ardiles 1 a 1. Ramón Becerra, marcó el elenco de La Paz. Yamil Aguilar, el tanto de Ardiles. En el Poli Deportivo Municipal, Sargento Cabral cayó ante Peñarol de las Engrusicadas por 2 a 1. Matías Zopi, el tanto de Sargento Cabral. Daniel Romero, los dos goles para Peñarol. En San Pedro, San Martín, le ganó al B a Pedro Cerrillos por 2 a 0. Goles anotados a través de Miguel Calderón y Roberto Cordero. En Las Tapias, el local fue goleado por Afi. Le ganó 6 a 0. Nahuel Ugolini, en dos oportunidades. Maximiliano Chenone, también con dos. Nelson Aguilera y Matías Palacios, marcaron los goles de Afi. En el partido intersonal, en Conlara, el Sporting Argentino le ganó a Independiente de San Javier 2 a 0. Antonio Altamirano y David Aguilar marcaron los goles del conjunto de Conlara. Cumplidas 5 fechas de este certamen de apertura, las principales posiciones son las siguientes. Por la zona A, Defensor del Oeste líder con 15 unidades. Le siguen Comercio y Fátima con 10. Atlanta tiene 9, Independiente de San Javier 8. Por la zona B, Juventud Unida de la Paz es líder con 11 unidades. Le sigue Sargento Cabral con 10. San Martín de San Pedro, Peñarol de las Encrucijadas y Afi tienen 9 unidades. Esta es la marcha del torneo de apertura organizado por Liga Dornense de Fútbol, que lleva el nombre de Municipalidad de Villa Dolores y pone en juego la Copa Diario Democracia. Se disputó la quinta fecha.